El Carnaval de Cutervo se vive cada año con alegría y color. Se realizan diferentes actividades, entre ellas el reinado carnavalesco. Y este año 2015, con la presencia de Vicente Fernández, de Yo Soy, Perú. El Carnaval de Cutervo se vive cada año con alegría y color. El Carnaval de Cutervo se vive cada año con alegría y color. El Carnaval de Cutervo se vive cada año con alegría y color. El Carnaval de Cutervo se vive cada año con alegría y color. Entre otras actividades están las coplas carnavalescas, pícaras y llenas de humor. El Carnaval de Cutervo se vive cada año con alegría y color. El Carnaval de Cutervo se vive cada año con alegría y color. El Carnaval de Cutervo se vive cada año con alegría y color. Con el pajarito afuera, con el pajarito afuera. Es lo que dice. Ya no puede ni volar, ya no puedes ni orinar, ya no puedes ni orinar. En Cutervo, si no hay mojadas, no hay carnaval. En Cutervo se vive cada año con alegría y tecnología. Y es que los diferentes grupos carnavalescos, bueno, unos más numerosos que otros, se reúnen y salen por las diferentes calles de la ciudad hasta terminar reunidos en la Plaza de Armas, haciendo vivas por el grupo al cual pertenecen. Es un día lleno de color, pintura y agua. Uno de los días que marca la diferencia en el carnaval de Cutervo es el Corzo Carnavalesco, donde se muestran las alegorías más creativas. Un desfile que no termina sino hasta horas de la noche. Ha llegado el momento de despedir al nuevo carnavalón. Los dolientes no soportan la pena y despiden llorando el carnaval. Hasta el próximo año, carnaval.